Música Música Hey que tal parceros como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Juan Andrés y el día de hoy estamos con este, la tercera generación de la Audi TT, acompáñenme a verlo. Estamos con la tercera generación de la Audi TT, que llega con un diseño más musculoso y renovado, donde encontramos un interior bastante moderno gracias a la nueva plataforma usada por el grupo VAC, la MBQ. Este Audi TT tiene un precio en Colombia de 154 millones de pesos aproximadamente y sus rivales directos son el BMW Z4 y el Mercedes SLK200. Hablemos del motor, este Audi cuenta con un motor de 2 litros de 4 cilindros turbo cargado, que produce 230 caballos y un par máximo de 370 Nm de torque desde las 1600 revoluciones. Hoy contamos con la versión que equipa la caja automática Stronic de doble embrague de 6 velocidades, que junto a la tracción delantera permite un sprint de 0 a 100 en solo 5.9 segundos y una velocidad máxima de 230 km por hora. En la parte frontal podemos ver unas luces LED que constan de 12 diodos en cada faro y dos reflectores que tienen la función inteligente en curva activada por el GPS. También encontramos una parrilla bastante grande en color negro brillante junto a las entradas de aire que le dan más deportividad a este TT. Ahí vemos las siglas de Audi y por último hay que decir que estos detalles son gracias al paquete S-Line. En la parte lateral tenemos un diseño mucho más dinámico y potente, acá podemos ver los rines en color negro de 18 pulgadas con frenos de disco ventilado en las cuatro ruedas. Acá los retrovisores en aplique negro. También este Audi cuenta con las llantas Continental Conti Sport Contact que le da mucho más agarre a este TT. En la parte de atrás seguimos viendo la misma identidad de todas las generaciones del Audi TT. Acá tenemos los Stop LED junto a las curvas agresivas en el baúl, donde en la parte superior vemos el spoiler que le da ese toque deportivo que han tenido estos modelos. Y por último en la parte de abajo encontramos un difusor en color negro junto a la doble salida de escape totalmente funcional. Hablemos del interior, en la puerta tenemos materiales como alcántara, acá está un plástico duro junto a los botones en plástico de los vidrios eléctricos y los retrovisores. Acá está parte cromada y en la parte superior también otro detalle cromado junto al bloqueo y desbloqueo del carro. Y ya en la parte inferior tenemos un pequeño espacio para guardar cosas. Acá tenemos un volante totalmente hecho en cuero junto a los botones acá para manejar la multimedia del vehículo y los controles a través del mando de voz. Tenemos en la mitad el logo de Audi y a la izquierda tenemos otros botones en plástico para manejar el mapa del navegador. Acá tenemos este detalle cromado en el volante, acá vemos las levas de cambio y ya en la mitad tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas donde encontramos todo el mapa de navegación de este Audi TT. Ya pasando a la parte central, acá podemos observar las tres salidas de aire acondicionado que tienen un estilo muy moderno. Acá tenemos el control de tracción, las estacionarias y el botón para manejar el spoiler de este TT. Acá tenemos la caja S-Tronic y acá también tenemos unos mandos para manejar la interfaz del carro, el freno de mano, el auto hold, acá un portavasos y acá otro espacio para guardar cosas. Ahora vamos a acelerar este TT a ver que tal suena, acá no lo tenemos en modo Sport, entonces veamos la diferencia. Acá ya lo tenemos en modo Sport, pero el carro no lo deja subir más de 4000 revoluciones. Acá podemos controlar el spoiler si lo queremos afuera o lo queremos escondido a través del botón que les mostré en el interior. Hablemos de la seguridad, este Audi TT logró tener las 5 estrellas en la Eurocap, gracias a que tiene 6 airbags, cuenta con limitador de carga del cinturón, encontramos el ISOFIX, tiene control de estabilización y sistema de frenos antibloqueo ABS. Ahora veamos el 0 a 100 de este Audi TT. Ya para concluir podemos decir que el motor de este Audi TT cumple y en ningún momento pensamos que faltase potencia, es cómodo para el día a día, tiene un buen maletero y no nos va a sacar el bolsillo cada vez que haya que repostarlo. También nos brinda un nivel muy alto de prestaciones a cambio del consumo de un compacto deportivo, es perfecto como segundo coche o para aquel que no necesita mucho espacio a diario y le gusta salir a practicar una conducción deportiva en sus días libres. Ahora hablemos de las cosas a favor y en contra de este Audi TT según nuestra opinión. Bueno, a favor es que cuenta con un motor muy eficiente, también cuenta con gran capacidad de tracción gracias a su tracción delantera. También los cambios Stronic son muy rápidos. Y por último contamos con un diseño interior y exterior muy moderno. Y en contra del único detalle que no nos gustó fue que las plazas traseras son bastante pequeñas. ¡Gracias! 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 Bueno y eso fue todo por hoy, espero les haya gustado el video. Mi nombre es Juan Andrés, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!